A la vista del gráfico semanal de los títulos de tubos reunidos, da la sensación de que podríamos asistir a un fuerte movimiento alcista en cualquier momento. De hecho, a finales de febrero lo analizábamos y decíamos del mismo que el título había confirmado en precios de cierre por encima de un amplio triángulo simétrico. Además, la confirmación se produjo con un volumen claramente superior al negociado semanas antes, lo que siempre es interesante. Dicho esto, cabe pensar que más pronto que tarde el subyacente podría experimentar un nuevo impulso alcista de consideración como consecuencia de que las correcciones de las últimas semanas encajan a la perfección dentro del típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia. Y el stop loss no puede colocarse en otro lugar que no sea por debajo del último mínimo de reacción, en los 1,71 euros. El primer objetivo para el potencial rally lo situamos en el entorno de los 2,05 euros.